Esta semana ha sido noticia la visita de Li Keqiang, viceprimer ministro de China a España. El viaje, enmarcado en una gira europea del mandatario, que también le llevará a Reino Unido y Alemania, se ha saldado con la firma de 16 importantes acuerdos por valor de 5.650 millones de euros y un compromiso de comprar deuda española por valor de 6.000 millones de euros. Concretamente Li Keqiang ha firmado un total de 12 acuerdos con la élite empresarial española y cuatro en materia institucional. Entre los acuerdos con la administración española destacan dos acuerdos para el establecimiento de un grupo de trabajo bilateral en el sector energético y otro en el campo de las energías renovables. En relación a los acuerdos empresariales, en el sector bancario destaca que BBVA y el Banco de Desarrollo de China han firmado un acuerdo para fortalecer las relaciones institucionales. En el sector aéreo, Indra se ha alzado con dos contratos de 12 y 13 millones para implementar su tecnología de gestión de tráfico aéreo en dos centros de la red china. En cuanto al sector energético, la visita de Li se ha saldado con la ratificación de la China Sinopec y Repsol del contrato al que llegaron el pasado mes de octubre, por el cual Sinopec adquirió su participación del 40% en la filial brasileña de Repsol por 7.100 millones de dólares. Además, la española ENSA ha sellado un contrato de suministro de dos generadores de vapor con el grupo chino Sinopec. Por otra parte, esta semana ha entrado en funcionamiento el oleoducto entre Rusia y China. Tras dos meses de periodo de prueba, el oleoducto entre Siberia Oriental y el Noreste de China, diseñado para transportar 15 millones de toneladas de crudo al año, ha comenzado a operar. En sus primeras 24 horas de funcionamiento, ha trasladado cerca de 42.000 toneladas de petróleo. Además, China ha completado el tercer gasoducto entre Shanxi y Beijing. La tercera tubería de gas natural, que cubre un espacio de 896 kilómetros de largo, tendrá capacidad de bombear hasta 15 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Las primeras dos tuberías tienen capacidad para bombear 20 millones de metros cúbicos anuales, por lo que el gasoducto en general ayudará a estabilizar la presión existente derivada del aumento de demanda de gas de la temporada de invierno. Y ya por último, China ha puesto en marcha nuevas reglas de fijación de precios. La Agencia de Planificación Económica de China ha presentado una serie de regulaciones que dotan al gobierno de más herramientas para controlar las presiones inflacionarias. El objetivo es impedir que haya confrontaciones entre las empresas y también las prácticas de fijación de precios monopolistas. Las normas que entrarán en vigor el 1 de febrero llegan luego de que Beijing indicara que asegurar la estabilidad de precios será una prioridad.